Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la carrera de Stage Manager, Producción y Técnica del Instituto IFOE. Este es el mapa de la carrera. Comenzaremos presentando la plataforma y conociendo en su totalidad el área de alumnos, donde vas a poder tener el acceso 24-7 durante toda la cursada. Luego seguiremos con dos clases básicas para entender el espacio escénico en su totalidad, que refieren a la historia. Vamos a empezar con el teatro griego y vamos a terminar en el teatro barroco renacentista. Además, tendremos una clase de protocolos escénicos, esencial para todo trabajador del espectáculo. En esta instancia ya se te va a desbloquear un curso de protocolos escénicos y una masterclass de protocolos DMX. Además, comenzarás a entender el diseño de producción con una masterclass totalmente integral. El primer módulo formal de la carrera comienza con el oficio del Stage Manager. En él verás la definición de Stage Manager, su alcance, sus responsabilidades y cómo interactúa con todas las áreas en una producción escénica. Verás el espacio escénico en su totalidad con análisis críticos, funcionales y conceptuales. Además, verás etapas de producciones y algo clave para todo Stage Manager, recursos de show calling, lo que decimos cómo correr una obra. Acá tendremos dos instancias claves para conocernos profesores y alumnos, una mesa de trabajo interdisciplinaria y un trabajo práctico que presentarás a lo largo del año. Veremos cómo se desarrolla un Prom Book desde ejemplos y aprenderemos a hacer uno. Además, aprenderás sobre protocolos de comunicación en el running de cualquier espectáculo. Para concluir con este módulo de Stage Manager, verás la especificidad por géneros. Verás desde ópera, ballet, recitales, festivales y todo tipo de género escénico donde harás tus primeros pasos como Stage Manager. Concluido este, tendrás acceso a una masterclass de Production Manager, un curso certificado de artefactos o luminarias y obviamente la certificación de Stage Manager. Antes de pasar al siguiente módulo, tendrás un curso esencial, producción en streaming. Bien, ahora sí, estamos listos para continuar con el siguiente módulo, producción de espectáculos, donde verás todo lo inherente al rol del productor. Comenzaremos con una introducción al rol del productor, donde comprenderás la jerarquía dentro de un organigrama. Aprenderás a administrar los recursos, tanto técnicos, tecnológicos como humanos, dentro de una producción para así optimizarla. También verás algo clave para cualquier productor, los recursos y la proyección de ventas, comprendiendo también los modelos de producción. Verás presupuestos y etapas de producción, desde la preproducción hasta la postproducción. Aprenderemos juntos a confeccionar schedules y rutas críticas para optimizar absolutamente todo lo inherente a una producción escénica. También comprenderás el rol del productor en una gira. Verás algo clave para que tu producción rinda comercialmente, una comunicación eficiente, entendiendo marketing digital, entendiendo de qué manera hacer gacetillas, etc. Y por último, bien específico, entenderás a la perfección la relación entre el productor, el stage manager y el director técnico. Al concluir el curso de producción, junto con la certificación, se te desbloquearán dos cursos, generadores y háblete online. En esta instancia ya estarás por la mitad de la cursada y sucederá algo sumamente importante, una carrera semestral totalmente gratuita, iluminación para espectáculos. Además, verás un curso de sistemas de sonido. Ahora sí, ya estamos completamente listos para pasar al siguiente módulo, producción técnica, donde verás shows indoor, shows outdoor, eventos masivos y todo lo relacionado al rol de un productor técnico. Empezaremos por algo clave y vital para todo productor técnico, protocolos y seguridad escénica. Tendremos una clase fundamental de riders y normas usage y algo súper importante, cómo afrontar el contrarider. Además, tendremos una clase específica sobre electricidad escénica y normas de seguridad. Tendremos una clase de iluminación escénica, tanto de shows indoor como de shows outdoor. Lo mismo para pantallas LED y visuales, donde entenderemos a la perfección cómo funciona una pantalla de LED, cómo podemos funcionar en un espectáculo con el videomapping, etc. Veremos también audio en venues indoor y venues outdoor. Tendremos además una clase de truces y sistemas de elevación. Pasaremos también por las unidades conceptuales, entendiendo a la perfección la arquitectura teatral de cualquier recinto. Aquí veremos glosarios y definiciones varias y descripciones de elementos técnicos. Comprenderemos en su totalidad el escenario en una producción indoor. El área física, la distribución de áreas y todo lo relacionado a las vestiduras escénicas. Veremos también conceptos sobre maquinaria escénica, tramoya, puentes, cuelga de decorados, varas, etc. Aprenderemos a trabajar con orquesta o con banda dentro del foso y veremos todo lo inherente al teatro como venue. Acá tendremos el segundo trabajo práctico de la carrera, producción y técnica. Y obviamente estará acompañada por el cuerpo docente, por profesionales de todo tipo y una mesa de trabajo interdisciplinaria. Pero eso no es todo. Obviamente, además de la certificación en producción técnica, obtendrás otros tres cursos completamente certificados. Pantallas de LED, electricidad aplicada y conectores. Y también tendrás un curso de MA.2, un software súper poderoso para las puestas de iluminación. Antes de continuar al último módulo, tendrás más desbloqueos. Obtendrás una certificación oficial y una licencia de estudiante del software Vectorwork, estándar profesional en todo el mundo. Además, verás el software MA.3D. Y por último, tendrás un curso sobre focusing, direccionamiento de luminarias. Al concluir este módulo, tendrás tu certificación en producción técnica indoor y outdoor. Ahora sí, pasemos a las giras con un módulo entero dedicado a ellas. El Road Manager, el Tour Manager, el Stage Manager de gira y el productor de gira. Verás nociones básicas de gestión y logística en giras. Cómo tiene que trabajar un Stage Manager, un productor o un productor técnico en las giras. Las responsabilidades con la crew y con los artistas. Y cómo trabajar con las avanzadas técnicas inherentes y con la biblia de producto. Clave en el momento de agarrar la carretera. Junto con la certificación del curso de Road Manager, Stage Manager y productor de gira, se te van a desbloquear otros dos cursos. Production Manager y Derechos del Espectáculo. Ahora sí, hemos concluido la cursada. Hemos concluido la carrera anual de Stage Manager, Producción y Técnica. Ya estás listo para enfrentar los desafíos profesionales de la industria. Súmate a la educación expansiva de IFOE y aprende de verdad.